Hace unos años grabé un especial en Ilustres Ignorantes. Entonces iba con un grupo de amigos y luego fuimos a tomar algo. Entonces con este grupo de amigos que iba, conocieron a unas chicas tal, que eran de Canarias, muy majas. Y entonces mis amigos dijeron, hostia, pero no sabéis quién es ella. Y obviamente no me tienen por qué conocer porque no soy nadie. Pero dijeron, no sabéis quién es ella tal, y ellas eran como, no, no la conocemos, no sé qué. Entonces mis amigos como que le dijeron que yo acababa de grabar con Ilustres, no sé qué. Un intelectual es alguien que utiliza su intelecto para pensar cosas tochas y luego exportarlas al campo en el que él sea experto. Y una de ellas era como súper fan de Ilustres y dio por sentado que yo de pronto era famosa o algo así. Y os juro que esto es verdad, llegado a un punto, pasada la noche, no voy a decir la hora en concreto, pero la tía decide que lo mejor que puede hacer es darme un beso en los pies. Digo, no sé en qué momento yo me he convertido en el papa y esta mujer me está besando un pie. O sea, la tía pasó de no conocerme a ser mi mayor fan. Entonces dije, bueno, aquí hay un punto de locurita que quizá no estamos gestionando bien. Y ella era como, me encanta todo lo que haces, eres tan guay. Digo, no sabes quién soy. Fue curioso, no voy a describirlo más. Porque que te besen los pies en un bar es de lo más raro que me ha pasado en la vida. Aparte llevaba sandalias, o sea, me besó un pie de verdad. Esto era época antes de COVID, porque ahora eso sería impensable. Bueno, besar los pies no sé hasta qué punto se puede hacer. Bueno, no lo sé, no quiero meterme en este jardín, no quiero hacerlo. No, no quiero meterme en este jardín, no quiero meterme en este jardín, no quiero meterme en este jardín.